¡Sí, no! ¡Y muévelo! Hoy está con nosotros, le mandamos un saludo por supuesto a la piega Judit y a toda la banda que se está reportando con nosotros en esta gran ocasión Vamos a seguir adelante con esta melodía De los grandes números de la música de Colombia Esta cumbia se la chingó un padrecito ahí en la iglesia Cuando se quedó solito y se aventó todo el vino de consagrar Se fue directamente al órgano de la iglesia y empezó con una cumbia ¡Agárrenlo a su pareja! Hoy no más que pinche numerazo se llama Esta es la frecuencia de J.J.8 TV Esta noche para el Paco y los Desordenados Eso se llama la cumbia de las iglesias Así nos dice Así nos dice Ajá Esta noche para Para los Pecas Junior y los niños malditos Hoy se lo mandamos al pato A Charlo, al Miyagi En su tutuca, al hippie y al vego Hoy La cubia de las iglesias Así nos dice hoy Vamos a bailar Ajá ¿Cómo dice? La Negra Celina Así nos dice Para el J.8 La Central Sonidera Entre Policense y Santana Esos muchachos los más buscados Para el Chicha Chitty Mosco Mariano Ese pichón pescado Para el Chorrillo Anel Zorrillo Ese Barney Carlangas Pero el Chorri y Fetty Y toda la banda Así nos dice hoy Ajá Ese Barney hoy Esta noche nos acompaña El famoso Juan Y toda la banda hoy Hasta el Gabacho Para el Piojo La cubia de las iglesias Se llama Vamos a bailar Esta es la cubia de las iglesias ¿Cómo dice? Ajá Échale para atrás a los amores Échale para atrás a los amores Ahí ¿Cómo dice? Ásala Central Sonidera TV Échale sabor dice Dale más amor Dale más amor Estamos con los buichos esta noche Así con sabor Y toda la banda Con la voz del Barry Ají Con sabor Venga suave Venga suave Cumbre de las iglesias Ajá Échale otra vez a los amores Échale otra vez a los amores Oye Solito los amores dice Ajá Esa es la cubia de las iglesias Que venga el órgano Ahí Esta noche los desordenados Para el Mickey El 8 Hoy vayen y siempre con quien mi niño Hoy vayen y siempre con el canto Tepito México Ajá Ajá ¿Cómo se llama? Ya viene La negra Selina Sí La más guía Espera Ajá Así nos dice hoy La banda que nunca muere Ahí están los niños malditos La banda de Ixengo El hippie El venos Gato Zorigata Toda la banda de esa noche dice Ya se va Se va Hace la cubia de las iglesias hoy Suscríbete Suscríbete a mi canal J.8 TV